Bienvenidos. Hoy hablaremos de los condicionales mixtos. Pero, ¿qué son los condicionales mixtos? En inglés hay cuatro tipos básicos de condicionales. El condicional 0, 1, 2 y 3. Los condicionales 0 y 1 los usamos para hablar de cosas lógicas, cosas reales, con una probabilidad muy alta de que ocurra. Y los condicionales 2 y 3 los usamos para hablar de cosas irreales, hipotéticas, imaginarias. Los condicionales mixtos son precisamente la combinación de los condicionales 2 y 3. Así que en esta clase hablaremos de cosas irreales, hipotéticas, imaginarias, derivadas de la combinación de los condicionales 2 y 3. No te pierdas el examen al final de la lección. Antes de continuar con la lección, tengamos claro dos puntos. Primero, los condicionales mixtos son la combinación de los condicionales 2 y 3. Segundo, los usamos para expresar situaciones irreales e imaginarias. Nunca ocurrieron ni ocurrirán. Ahora veamos dos aspectos adicionales muy importantes. Primero, su estructura gramatical. De la combinación de los condicionales 2 y 3, nacen dos tipos de condicionales. El condicional mixto tipo 1 y el condicional mixto tipo 2. Veamos cómo funciona. Esta es la estructura gramatical del condicional 2. Acá tenemos la condición y acá el resultado. Y esta es la estructura gramatical del condicional 3. Condición y resultado. Para formar el condicional mixto tipo 1, ponemos la condición del condicional 3 y el resultado del condicional 2. Esta sería la estructura gramatical del condicional mixto tipo 1. If más pasado perfecto, would más infinitivo. Ejemplos. Si hubiera comprado esta casa, viviríamos aquí. If I had bought this house, we would live here. Si hubiera visto el mapa, no estaría perdida. If I had looked at the map, I wouldn't be lost. Entonces, acá tenemos en la condición, if más pasado perfecto. Y en el resultado, would más infinitivo. También podemos intercambiar el orden. Primero el resultado y por último la condición. Viviríamos aquí si hubiera comprado esta casa. No estaría perdida si hubiera visto el mapa. Ahora, para formar el condicional mixto tipo 2, ponemos primero la condición del condicional 2 y el resultado del condicional 3. Esta es la estructura gramatical del condicional mixto tipo 2. If más pasado simple, would have más verbo en pasado participio. Ejemplos. Si fuera tú, habría tomado un taxi. If I were you, I would have taken a taxi. Si estuviera en forma, habría ganado la carrera. If I were in shape, I would have won the race. En la condición tenemos if más pasado simple. Y en el resultado, would have más verbo en pasado participio. También podemos intercambiar el orden. Primero el resultado y por último la condición. Habría tomado un taxi si fuera tú. I would have taken a taxi if I were you. Habría ganado la carrera si estuviera en forma. I would have won the race if I were in shape. Segundo, ¿en qué situaciones puntuales usamos los condicionales mixtos? Los condicionales mixtos nos ayudan a mover a través del tiempo. Podríamos hablar hipotéticamente del presente, del pasado o del futuro. Veamos cómo funcionan. Los podemos usar básicamente en tres situaciones puntuales. Primera, cuando queremos hablar de una acción pasada, pero tiene consecuencias en el presente o en el futuro. Ejemplos. Si hubieras dicho sí, nos casaríamos ahora mismo. Si hubieras dicho sí, nos casaríamos el próximo mes. Si hubieras dicho sí, nos casaríamos el próximo mes. Si hubieras dicho sí, nos casaríamos el próximo mes. Acá tenemos una acción pasada. Su consecuencia se puede reflejar en el presente o en el futuro. Para casos como estos, usamos el condicional mixto tipo 1. Segunda, cuando queremos hablar de cómo una acción o una situación futura repercute en el pasado. Ejemplos. Si no tuviera clase mañana en la mañana, habría ido a la fiesta. Si no tuviera que madrugar, te habría hecho la cena. Si no tuviera que madrugar, te habría hecho la cena. Acá tenemos algunas situaciones ubicadas en el futuro. Sus consecuencias se reflejan en el pasado. Para casos como estos, usamos el condicional mixto tipo 2. Tercera, usamos los condicionales mixtos cuando queremos hablar de una acción o situación presente. Y sus consecuencias se reflejan en el pasado. Ejemplos. Si fuera más inteligente, habría ganado el campeonato de ajedrez. If I were more intelligent, I would have won the chess championship. Si fuera más alta, habría jugado en la NBA. If I were taller, I would have played in the NBA. Acá tenemos acciones o situaciones ubicadas en el presente, cuyas consecuencias se reflejan en el pasado. Para casos como estos, también usamos el condicional mixto tipo 2. Ya aprendimos qué son los condicionales mixtos y su estructura gramatical. Ahora evaluemos lo aprendido. Traduce a inglés. Traduce a inglés. Traduce a español. ¿Cómo dirías en inglés? Si hablara italiano, me habría postulado para ese trabajo. Comparte tu respuesta en la sección comentarios. Adiós. If you like this video, please don't forget to subscribe, share, thumbs up, and leave a comment. I'll see you next time. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video.